Tú, tú, tú Llegaste a mi corazón y yo, yo, yo Te fui entregando todo lo que soy Te abrí las puertas de mi corazón Pensando todo el tiempo en ti Tú, tú, tú Te fuiste sin motivo ni razón Ni siquiera me diste una explicación Y ahora que tú no estás, tú no estás, tú no estás Te voy queriendo más, queriendo más, queriendo más Y es que mi corazón, mi corazón, mi corazón Sabe todo lo que siente tu corazón Y ahora no pido más, no pido más, no pido más Que otra oportunidad, oportunidad, oportunidad Y demostrar el temor y dar el temor y dar el temor Tú sabes todo lo que siento por ti Tú, tú, tú Llegaste a mi corazón y yo, yo, yo Te fui entregando todo lo que soy Te abrí las puertas de mi corazón Y yo, 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 yo Pensando todo el tiempo en ti Y tú, tú, tú Te fuiste sin motivo ni razón Ni siquiera me diste una explicación Y ahora que tú, yo, 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 yo Y ahora que tú no estás, tú no estás, tú no estás Te voy queriendo más, queriendo más, queriendo más Y es que mi corazón, mi corazón, mi corazón Él sabe todo lo que siente tu corazón Y ahora no pido más, no pido más, no pido más Es que otra oportunidad Tendremos el temor y dar el temor y dar el temor Tú sabes todo lo que siento por ti Tú sabes todo lo que siento Gracias Gracias Gracias